Y esta es la forma, Mario Bayona Ay, sé que tienes compromiso, vida mía Y no has querido brindarme una esperanza Pero llega la mañana y yo te pienso En la tarde más te pienso Y que voy a ser contigo Porque llegan tus amigas a contarme De tu vida y no me aguanto Hoy pretendo conquistarte Que te quiero, que te pienso Que te extraño y que te amo Y locamente enamorado He llegado hasta tu puerta A decirte, niña hermosa Que me estoy muriendo por tus besos Y tienes novio, no me importa Ya me he vuelto un descarado Te envío cartas, te envío rosas Y nunca me has contestado Pero callas y pareces Que no quieres estar a su lado Y me da miedo Tal vez no quieras escucharme ¿Por qué te escondes al hablarme? Si quiero confesarte Ay, que te pienso Y que te quiero, que te pienso Que te extraño y que te amo Y locamente enamorado He llegado hasta tu puerta A decirte, niña hermosa Que me estoy muriendo por tus besos Camilo Ojeda Marlon Arredondo Osvaldo Amaya y Machao La mata de la sinvergüenzura Y pa' mi ingeniero Josep Cervantes Melodías Ay, yo quisiera saber ¿Por qué no puedo dejar de quererte? Oh, quisiera entender Lo que yo siento cuando solo estoy contigo Yo quisiera saber Si a ti te pasa lo mismo Si quieres ser mi destino Si quieres soñar conmigo Porque a mí Ya se me acaba la vida Sin tu amor Triste son Mis canciones Pero no Me vencerán las heridas Seguiré Aunque sean mil mis temores Mi reina linda Lo que yo estoy sintiendo Me vuelve loco Me vuelve loco Si esto es un sueño No quiero estar despierto Vivir tan poco Vivir tan poco Si esto es un sueño No quiero estar despierto Vivir tan poco Vivir tan poco Dime Dime qué será de mi vida Ay, si tú te aleja Ay, si tú te alejas Ay, si tú te alejas Si tú te alejas ¿Quién me sanará las heridas? Si tú me dejas Ay, si tú me dejas Mi reina linda Lo que yo estoy sintiendo Me vuelve loco Me vuelve loco Si esto es un sueño No quiero estar despierto Vivir tan poco Vivir tan poco Y con cariño Para mi arquitecto Jefferson Redondo Y Odena Mejía Ay, yo Bajad Freyle Y Jefferson Peñaranda Es mi medicina Y yo sé que te tengo que conseguir Seré tu rey Seré tu dueño Escucha esta verdad Me decidí A conquistar tus sentimientos Me han visto mil mañanas En tu casa Sin importarte Lo que estoy sintiendo No has hecho caso De mi serenata Pero es mentira Ya me dijeron Que por mí también Te estás muriendo Y palpita por mí Tu corazón Ay, ya perdiste el año Frente a mí Sé que estás sintiendo Igual que yo Soy tu suspirar Soy tu vivir Soy el que tus sueños Cautivó Que te derrites al verme Se lo escuché a tus amigas Pero tú te haces la fuerte Y también los valientes Pierden algún día Pierden algún día Pero tú te haces la fuerte Y también los valientes Pierden algún día Para qué mental Te haces la dura Pero sufres como yo Te haces la sin sentimiento Pero te mueres por mí Ay, no te la tires De rogada Eso a ti te tiene sufriendo Yo sé bien, mujer, que me amas Que también anhelas mis besos Dices no para herirme el alma Pero callas tus sentimientos Ya perdiste el año Frente a mí Sé que estás sintiendo Igual que yo ¡Suscríbete al canal!